Hola que tal, sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo video tutorial Esta vez vamos a continuar con lo que es autodescombustion Para la clase del dia de hoy les tengo preparado una tecnica bastante poderosa Es una tecnica de acuadición de color muy muy poderosa que estoy seguro a ustedes les va a encantar y les va a fascinar Entonces lo que vamos a aprender el dia de hoy es la tecnica del color selective o de la seleccion de color Que es una tecnica que se utiliza mucho en lo que son los videoclips y lo que son peliculas incluso Ustedes siempre se estarán preguntando de que tipo de tecnica nos hablas Bueno, ya lo vean Entonces lo primero que voy a hacer aquí es abrir un archivo con el cual trabajar En este caso voy a seleccionar este Y lo vamos a abrir en una composición de dos dimensiones Composición 2D Y le vamos a dar Entonces Bien, aquí tenemos lo que es el footage Es un footage de video Y es aquí donde voy a explicarles un poco de que va a tratar esta tecnica Que me va a gustar o que me gusta enseñarles Bien, supongamos que en esta escena Tenemos que tocar ciertos aspectos Por decir, supongamos que a nosotros se nos pide Que por ejemplo el cielo Lo mejoremos O sea, únicamente el cielo lo mejoremos Aumentemos su saturación O por ejemplo que los colores de este atuendo Los cambiemos o los bajemos la saturación Entonces es aquí donde va a entrar el color selective Lo que hace el color selective O selección de color Es únicamente trabajar en un color en específico Esta es una técnica de colección de color avanzadísima Muy avanzada En si, la técnica como tal O sea, el aprender la técnica es muy simple Pero la utilidad que nosotros le vamos a dar Es para cosas muy complejas Entonces, para realizar esta técnica Vamos a necesitar obtener lo que es el color whapper Que es una operación de color muy muy potedosa Lo que vamos a hacer es seleccionar el video Vamos a irnos a lo que son los footage Voy a seleccionar lo que es la capa Y lo vamos a colocar con una cohesión de color Y vamos a seleccionar lo que es el color whapper Vamos a regresar Doble clic en color whapper Y aquí tenemos las operaciones Entonces, en este momento Bueno, en los cursos que hemos estado tratando aquí Les he enseñado lo que es la cohesión de color Por lo que son estos botones En esta clase les voy a enseñar Lo que es la opción de selectivo Fíjense bien que nosotros tenemos Dentro del color whapper O sea, de los controles Tenemos lo que es el basics Selección y setup Entonces, ya hemos tocado casi todo lo que es Los basics Y ahora vamos a irnos a lo que es selección Entonces, con esta opción de selección Nosotros vamos a poder decirle Al color whapper Que nos seleccione un único color Con el cual nosotros queremos trabajar En este caso Tenemos que irnos a lo que es el world ¿Ok? O podríamos decir prender esta opción Y la vamos a colocar en lo que es la opción cel1 ¿Ok? Esto a nosotros nos va a permitir decir Que queremos coger un único color Entonces vamos a ver que todas las opciones Se han activado Entonces lo que vamos a hacer Por ejemplo En esta ocasión es tratar Lo que es este vestuario Supongamos que Nosotros queremos cambiar el color Únicamente De lo que son estas franjas de hojas ¿Ok? Entonces Piensen como nosotros Podríamos cambiar únicamente El color de las franjas de hojas Esto lo podemos hacer únicamente Con el color whapper De hecho Esta opción viene del sistema flame Directamente ¿Ok? Del autodesk flame Bien Lo que vamos a hacer Es irnos a lo que es scale tools Vamos a seleccionar el color Que queremos tratar Y como ven De forma automática Lo que va a hacer el El color whapper Es seleccionarme el color Punteado O sea el ojo Entonces los demás colores Van a ser automáticamente Podríamos decir Suprimidos No vamos a tener BFS de los colores Se van a convertir en blanco y negro De este modo Nosotros podemos trabajar Y tratar únicamente este color De hecho Simplemente con hacer esta opción Y hemos conseguido Un efecto logrado No sé si ustedes han visto La película Por ejemplo Sin City ¿Ok? Donde Básicamente Todo Todo lo que De la película Todas las escenas Son de blanco y negro Excepcionando Las prendas principales De los actores Y de lo demás Entonces Sin City por ejemplo Se hizo con flame Parte de las escenas Se hizo con autores flame Y esta opción Viene directamente de flame O sea que Fíjense bien que Así de rápido Nosotros hemos conseguido Lo que es Un efecto muy llamativo De hecho Esto para los videoclips O cosas así de producción Que quieran verse Desaltadas Viene muy bien Bien Ahora les voy a enseñar Un poco a controlar Lo que es El margen de color O sea Ya hemos seleccionado el color Pero siempre van a existir Pequeñas fallas Que por ejemplo Nosotros no vamos a poder percibir Fíjense bien que acá tenemos Pequeñas fallas Posiblemente aquí Tenemos transparencia Que ustedes no pueden ver Entonces siempre que ustedes Quieran Darle calidad A este tipo de efectos Váyanse al mate Ok Al mate controls Entonces fíjense bien Que yo aquí voy a entrar En una visualización de mate De hecho Esta técnica También nos va a servir Para lo que es Scrum aquí O sea Vamos a poder crear mates De ciertas situaciones Que queramos hacer Entonces Bien Fíjense bien que acá Por ejemplo Tenemos Los negros Están medios grises Entonces Es significativo Que estos colores De igual forma Están siendo manipulados Y nosotros Probablemente No queramos tocar Lo que son estas opciones Entonces vamos a darle Aquí con el menos Vamos a intentar Suprimir ciertos colores Podemos hacerlo De igual forma en el cel Ok Y esa es la forma De mejorarlos Bien Entonces si hemos realizado La primera parte Del efecto Simplemente De sacar un color Y que los demás Se vuelvan en blanco y negro Ahora vamos a ver Como cambiarle el color A eso seleccionado Ok Recordemos que esto Originalmente está así Pero que pasaría Si yo lo cambio Un modado O que pasaría Si yo deseo Cambiarlo un azul Esto se puede de igual forma Hacer con el bombos Lo que vamos a hacer Es irnos a los que son Los básicos Ok Y vamos a irnos A lo que es visor Y vamos a colocar En lo que es cel Ok Recuerden siempre Entrar a los básicos Y colocar el visor En cel De este modo Estamos diciendo Que tomen la diferencia Que tenemos en la selección Perfecto Entonces lo que vamos a hacer Ahora es cambiarle El color Yo puedo manipular El color De este personaje Con lo que son Las veedas Que tengo aquí Por ejemplo Yo puedo ir moviéndolas Vamos a ver Y aquí ya me hace El cambio Fíjense bien Y hemos hecho El cambio rápidamente Dentro de lo que es El resultado O sea De lo que es Un color rojo Ahora tenemos Lo que es Un color modado Ok Y vamos a ver Y vamos a ver Si esto está funcionando De hecho Yo puedo irme A lo que es Cel Vamos a abrir Lo que es El show Para ver Los colores Que tenemos aquí Que vamos a tratar Entonces fíjense bien Que aquí Que esta es La opción avanzada Del color weapon De combustión Nosotros podemos Tratar los colores En específico O sea Esta opción Nos permite ver En 3D Entonces Aquí nosotros Tenemos Lo que es Los colores rojos Que son los colores Originados Y una vez colocado El efecto Y haber manipulado Fíjense bien Que los colores rojos Son los únicos Que han cambiado Todos los demás Colores que tenemos aquí Probablemente Han sido Dejados intactos Entonces Este es un efecto Muy bueno Ok Para que ustedes Puedan ir empezando A realizar sus cambios En escenas Obviamente aquí Si hay fallas Fíjense bien Que Bueno Esto no es transparencia Esto es el reflejo El sol Pero si hay ciertas fallas Que deberíamos Decolegir Y eso lo hacemos En el mini controls Ok Entonces Esto es una operación De tantas Que tiene el color Wapper Espero que les haya gustado Realmente es una operación Muy muy sencilla De utilizar Pero como vemos Nos puede permitir En obtener Efectos Muy 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 interesantes Ok Como Los de la película Sin City O hacer Colecciones de color Más más profundas Con lo que es Cambiar de color De ciertas Ciertas secciones Ok Entonces Como es que funciona El Selective Siempre Ustedes deben hacer Esta cohesión de color Únicamente con colores Visibles y fuertes En la escena Por ejemplo Yo no puedo hacer Esta técnica Con los colores Que pueda tener El escenario Que tengo acá atrás No funcionaría Acá yo probablemente Si pueda hacerlo Con el cielo Y probablemente Y únicamente Lo hago Con lo que es El vestuario Que es la parte principal Entonces Si deben tener Mucho mucho cuidado Con eso Ok Entonces Esto fue todo Por este episodio De Autodescombustion Espero les haya gustado Por favor No se olviden En suscribirse Tampoco En dejar su like Comenten Y por supuesto Que pueden visitar Nuestras Las redes sociales De FusionLearning.com